Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me culo de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesús Cristo yo fui sanado Un gran dolor, para él no hay nada imposible, todo lo puede Que gran dolor El sano del ojo derecho pide un prolapso en el corazón Me duele la espalda baja y que rico en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, en su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital No hay hospital Con tu fe, con Diosita Mira que te levantas Te repito, con Diosita Clementina, con Diosita Él te añade, con Diosita Y él te cuida, con Diosita Y yo le canto, con Diosita Y como es, no hay hospital Y le bailo, no hay hospital En un pie, mira que bonito En un pie, en un pie En un pie Ay mira como bailo En un pie En un pie En un pie En un pie En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar Sin su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar Sin su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En un pie En un pie En un pie En un pie En el cielo no hay hospital En un pie En un pie Gracias por ver el video.